¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy les voy a enseñar, como dice en el título, melodías o formas, acordes, de todo, para que ustedes puedan tocar el worship cada vez mejor con los implementos que tenemos y demás, con ciertos efectos. Importantes los efectos porque el género worship tiene ciertos efectos, así como en todas las décadas han habido géneros que son efectos en específico, en el caso del worship es lo mismo. En el caso del worship en este momento necesitamos overdrive, delay y reverb. Esos son los efectos que vamos a necesitar y obviamente pues unos acordes y unas formas que les voy a enseñar en la guitarra y yo sé que les va a funcionar y de una vez lo pueden probar este fin de semana en sus iglesias. No siendo más, para no alargar este video, suscríbanse en este canal, síganme en todas mis redes sociales e importante, síganme en Instagram que ahí subo bastantes cosas que yo sé que a ustedes les pueden servir, les va a gustar y demás. No siendo más, empecemos con este video. Y si me olvidaba, pronto voy a lanzar una nueva canción junto con mi esposa. Espero todo su apoyo, ya de una vez la canción va a estar acá en la descripción, cuando ya esté publicada, así que para que vayan y la chequen y le den muchos likes y si la quieren tocar en sus iglesias mejor porque vamos a arreglar los multitracks y lo demás, así que va a estar genial. Espérenla. Listo amigos, aquí la explicación de la primera parte que acabaron de escuchar, esta parte es muy sencilla y aquí usamos unos acordes o una posición en donde usamos la tónica y la tercera. Entonces en este caso tenemos un Sol prácticamente, el Sol está en la cuerda número 6, traste 3 y en la cuerda número 3, traste 4. Este es un Sol mayor, luego usamos un La mayor que es un tono adelante y un Si menor, ¿cierto? Entonces esto obviamente ustedes lo pueden usar en los intros, la idea de esto es que tenga un buen reverb y obviamente también un delay acrochado con multillo, eso hace que suene más chévere, digamos, para los intros. Cuando colocamos una reverb un poco más abierta, mucho más ambiente, sonaría algo así. Obviamente así que suene más chévere, digamos esto, por lo general yo cuando lo uso, lo uso para esos intros o esas partes donde la estrofa es bien suave, uso toda esta parte ambiental con un corcheado con multillo para agrandar obviamente el espacio y darle también un tipo de melodía, eso hace esta parte. Esta siguiente parte simplemente usamos los acordes con ambiente y con un delay. Esto obviamente hace de que el intro o la estrofa no pierda como ese protagonismo de la letra y estemos llenando, entonces hace que el acorde suene un poco más espacioso y también la posición de los micrófonos es importante, digamos yo mucho en esta parte lo uso en los brillos, en la parte de aquí y suena algo así. Pues obviamente esto hace, como les digo, que sea unos acordes de un ambiente mucho más grande. Luego en la siguiente parte muestro también cómo podemos usar esto, pero con arpegio. Entonces digamos acá el corcheado con multillo nos ayuda mucho, que sería Entonces si se dan cuenta el ataque está en la última cuerda que oprimimos, entonces la primera nota tiene que ser el acorde que estamos usando, digamos en este caso es un si menor y el si está acá. Entonces tú, el ataque es más suave y la última lo hago un poco más para que realce el corcheado con multillo. Con el Sol Con el Re Esto hace que el ataque y el efecto corcheado con multillo suene un poco más, entonces hace obviamente que tenga una ambientación diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte, si se dan cuenta, usamos melodías de la canción. Entonces en esta parte también la guitarra, algo importante es que acompañe la melodía de la canción. En este caso es la melodía del precoro. Lo que yo hago es que le bajo un poco al reverb y activo un over un poco más grueso. Esto hace, como les digo, que acompañe esa melodía de la canción y pues suene más principal esa parte y suena genial. La parte del coro está aquí. Lo que sigue simplemente usamos los power chords normales. Es un power chord de la cuerda número 5 y 6 y luego usamos el power chord de la cuerda número 4 que sería acá. Y obviamente estos power chords hace en el coro que la canción suene con más peso. Por lo general estos power chords lo intenta hacer una guitarra ya sea segunda, porque la primera se encarga un poco más de unas melodías y unos arreglos, pero si de pronto no hay alguna guitarra estos pueden llenar bastante. En esta segunda estrofa ya usamos una posición diferente de acordes y aquí vamos a usar las triadas. Eso es algo muy importante. Digamos acá hacemos... ¿Cierto? ¿Cierto? En este caso estamos usando triadas hasta la posición 2, un si menor, luego un sol que es posición de re acá pero en sol, posición 3 de triada, luego un re en posición 1 y luego un la mayor en posición 2. Eso lo pueden hacer en todas las canciones y obviamente resaltando el corché con puntillo. ¿Si ven las repeticiones? ¿Si ven? Eso es algo muy importante para que realce la guitarra. Luego en esta parte usamos las mismas triadas pero con un ambiente un poco más largo y usamos el neck de aquí, por lo general yo lo uso para estas partes y suena así. Entonces obviamente hace que se expanda un poco más, que no haya tanta melodía sino que esté más quieto para dar un poco más de ambiente. ¡Suscríbete al canal! Luego en esta parte lo que hacemos es los acordes normales, si menor, la, sol en este precoro, en el segundo precoro, pero damos en énfasis a la melodía. Si se acuerdan en el primero la melodía era esto. Resulta que cuando hacemos el si menor, hacemos el re, que es este. Y cuando hacemos el la, hacemos un do sostenido. Cuando hacemos el sol, podemos quitar estos dedos y hacemos el si. ¿Si ven? Entonces aquí ya lo que hacemos es hacer el si menor, acentuar el re, que es la última cuerda, luego en el la, acentuamos el do sostenido y en el sol. Acentuamos el si, sonaría algo de esta manera. ¿Si ven? Entonces obviamente esto tanto acompaña a la melodía de la canción y obviamente también hay un ambiente y hay una melodía chévere que la guitarra puede complementar y suena genial. En este segundo coro, ya prácticamente lo que vamos a hacer es dar un overdrive un poco más arriba y usamos los power chords de la cuerda número 4, pero lo usamos como un tipo de melodía donde solo toquemos una cuerda. ¿Si? Entonces digamos acá en el si, en la primera parte, solo vamos a tocar la cuerda número 3. En el sol lo mismo. Solo el sofre. El re. Hago esto para que se den cuenta que no estoy tocando nada más sino solo la cuerda número 3. Porque hago toda la posición para que nos podamos guiar en el acorde que estamos haciendo. En este caso estamos haciendo la quinta de cada acorde. Luego en la segunda parte del coro hacemos lo mismo pero con la cuerda número 2, que prácticamente es la nota tónica, en la nota base. Eso hace obviamente que suene una melodía y otra guitarra, digamos la segunda guitarra, puede hacer esto. Que fue lo que hicimos en el primer coro. Obviamente eso hace que suene muy bien. En esta parte volvemos a usar las triadas, pero le damos un ritmo diferente, un poco más atresillado, digamoslo así. Que sería el si menor. El sol. El rey. La. Si ven el papel que toma el corchillaco mutillo. Luego en la segunda. Si ven el papel que toma el corchillaco mutillo. Entonces esto es algo que. Si ven todo está así de contratiempo y eso hace pues dar una melodía y algo diferente a la canción. En esta otra parte es la misma pero con otro ritmo diferente. Es un atresillado pero un poquito más rápido. Esto hace como les digo dar una parte rítmica diferente. No siempre usar lo mismo, no siempre sonar igual y tener varias alternativas para sonar. Obviamente chévere. Música En esta última parte Volvemos a usar la triada Pero la idea es darle Una dinámica diferente Entonces vamos a usar solamente La triada son tres cuerdas Cuerda 1, 2 y 3 Pero solo vamos a usar la cuerda 2 y 3 Entonces digamos en este caso Y vamos a intercalarla, sonaría así En el sol En el rey ¿Cierto? Esto hace solamente que haya una dinámica diferente Que suene diferente, vamos a hacer lo mismo Pero ahora con la cuerda 1 y 2 va a sonar diferente Así obviamente como se den cuenta Que suena diferente Eso es lo importante Que haya como ese cambio de sonido Más que todo pues en las notas Y obviamente suena muy bien Entonces una guitarra puede estar haciendo una cosa Otra guitarra puede estar haciendo otra Son melodías y formas Que se le pueden dar a la canción Worship Sea esta canción Sea Waymaker Sea Reckless Love Muchas canciones Entonces pues ahí está Espero les haya servido Y les haya gustado Listo amigos Espero este video les haya servido Les haya funcionado La idea de esto es que ustedes obviamente puedan tocarla Puedan checarla Puedan hacerla en sus iglesias Y demás Si les sirvió bastante acá abajo Díganme en los comentarios Si les gustó Denle like Compártan este video con más personas Que les pueda servir Si bien que les puede servir esto A otro amigo que es guitarrista Compártanselo Si quieren sugerencias Coméntenme Síganme en mis redes sociales Pero sobre todo También síganme en Instagram Que ahí subo bastante contenido Que a ustedes les va a servir Si quieren apoyar este video Bajo en la descripción Les voy a dejar mi Paypal Por alguno de ustedes Quieren apoyar este contenido Este canal Para seguir haciendo videos así de calidad Dios los bendiga Nos vemos en el próximo video Y si quieres más tips como estos No olvides suscribirte a este canal Y compartir este video Chao ¡Suscríbete al canal!